Y ahora sigue el sentimiento, pero con ritmo ¡Empresa! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que esto es para ti Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Y ese caminito ya lo encontré y llega hasta tu corazón Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo te voy a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Y así nos vamos Pero ya llegué contigo mi hija Este caminito no se me olvida Me gustó